Muy bien, en este último video del muñeco de nieve vamos a hacer el armado. Ya tengo aquí todas mis piezas, ya nada más es cosa de coserlas, de irlas cosiendo, pero primero le vamos a hacer su boquita. Hacemos esto a un lado. Ya tengo aquí punteada la parte de la boquita. Voy a entrar aquí. Salgo acá donde tengo el otro. Y aquí nos vamos a fijar que la tenemos así, un poquito más arriba. Vamos a ver. Acá. Vuelvo a entrar aquí mismo. Ahora voy a salir aquí donde tengo la marca. Y aquí mismo lo voy a encajar. Hago tantito aquí. Aquí mismo lo encajo. Salgo acá. Y lo encajo aquí mismo. Aquí abajito. Voy a salir acá. Ahí está ya su sonrisa. Si la quieren más pronunciada, le vamos a dar uno más aquí arribita. Y acá también. A ver, vamos a checar. Creo que es el otro lado. Ahí está, ahí quedó bien. Ya este hilo lo vamos a ocultar. Lo volvemos a meter dentro de la misma. Y cortamos. Y cortamos. Y con este vamos a hacer lo mismo. Bueno, ahora vamos a coser los zapatitos. Esto es para que nos sea más fácil. Los vamos a coser uno al otro. Para nada más coser una sola pieza. Voy a bajar hasta acá. Y los voy a ir cosiendo. Listo. Y ahora sí, los vamos a coser al cuerpo. Lo ponemos así. Fijamos muy bien que quede centradito. Vamos a sostener para que no se nos mueva. Y ahora sí, los vamos a coser al cuerpo. Ahora vamos a coserle sus bracitos. Los vamos a poner aquí. De donde está el cuello. Una, dos. Aquí. Nos fijamos que la parte del dedito de hacia afuera. Aquí lo voy a sujetar. Ahí. En esa posición. Y voy a colocar el otro de una vez. Igual me fijo. Que quedan a la misma altura. Así más o menos. Para que con la bufanda nos haga casita de la costura que le vamos a hacer. Bueno, ya quedaron los bracitos. Los pies. Y ahora los pompones. Me conseguí, miren, estos color azul rey. Se los voy a pegar con silicón. Pero antes vamos a ponerle su bufanda. Miren, aquí se la acomodan. Y le van a dar unas puntaditas para que no se les mueva, ¿no? Aquí ya se la sujeté con un alfilercillo. Nada más para coserla. Los pompones entonces los vamos a pegar con silicón. También ya le puse su pompón de la nariz. Y el gorro lo vamos a coser igual. Le damos unas puntaditas. Para que se sostenga. Y listo. Ahí quedó ya nuestro muñeco de nieve. Miren qué precioso está. Ahí, miren. Ahí, ahí, ahí se ve muy bien. Y acá está su novia. Aquí están los dos. Entonces, así terminamos este proyecto. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente, amigas.